Y con la creatividad de siempre, a un grosistema al hacer, internacional Y al que nunca olvidarás, angelito yo Y este sentimiento para ti, para ti corazón Tú me pides que me vaya por ti, me voy de ti Tú me pides que me aleje, por ti me alejaré Ojalá nunca me busques, llorando tu partida Ojalá nunca me llames, cuando ya será tarde Tú me pides que me vaya, por ti me voy de aquí Tú me pides que me aleje, por ti me alejaré Ojalá nunca me busques, llorando tu partida Ojalá nunca me busques, cuando ya será tarde Tú me pides que me vaya, me pides que me aleje Por ti, por ti me iré lejos Aunque me duele decirte, adiós para siempre Adiós mi gran amor Tú me pides que me vaya, por ti me voy de aquí Tú me pides que me aleje, por ti me alejaré Ojalá nunca me busques llorando tu partida Ojalá nunca me llames, cuando ya será tarde Tú me pides que me vaya, por ti me voy de aquí Tú me pides que me aleje, por ti me alejaré Ojalá nunca me busques llorando tu partida Ojalá nunca me busques, cuando ya será tarde Cuando te encuentres solita, ahí te recordarás de mí Si estarás con otro amor, lamentarás por tu error Porque yo sí te amé, como nadie te va Si estarás con otro amor, lamentarás por tu error Porque yo sí te amé, como nadie te va Porque los recuerdos vividos Imposible será que te olvides ingrata Porque yo fui el amor verdadero Y eso nunca lo olvidaré Porque yo sí te amé, como nadie te va